Señores, ya tú sabes de aquí, con los descarados, mira pa' qué digo, mira pa' qué digo, mira pa' qué digo. La representación de la dictadura castrista en Canadá, Héctor Igarza, el embajador principal de la dictadura castrista, a lo de Ariel Sainz, el presidente de la Liga Nacional de Bolígol, presente hoy aquí en el estadio. Cuba va ganando 12 a 0, pero ya casi no tengo voz de tanto gritarle el descarajo este. Se pararon los likes, se acabó el jueguito, se acabó la manipulación. Aquí tiene el equipo Cuba. ¡Freedom for Cuba! 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 ¡Vamos a participar! ¡Vamos a participar! ¡Vamos a participar! ¡Héctor Zingao! Ahí tienen, esa es la representación del consulado, de la embajada de la dictadura. Aquí están sin ningún tipo de moral, sin ningún tipo de concepto, representando a yo no sé quién. A nosotros no nos representa la dictadura castrista. Aquí estamos nosotros en primera fila, incluso han hasta quitado la pantalla hasta que al menos nos decía cuándo era que salíamos en cámara. A Cuba! Ahora tú sabes, es Chile contra... ¿Apunta bien el de la camisa al cuadro? Oye, tú sabes, está Cuba ganando Pero bueno, ya nosotros no tenemos voz aquí De tanto gritarle a los descarados estos Pero se le acabó el huequito Se le acabó el huequito Se le acabó el huequito Se acabaron los likes, se acabaron los teléfonos Se acabó Apenas llegamos nosotros Porque todo eso sale por la isla Cuando se ponen a llamar ¿Sabe Dios quién los llama? A lo mejor hasta el puesto a deuda Recordemos que hoy es el cumpleaños del Sátrapa Van a arder con Fidel En el infierno Hoy es el cumpleaños del Sátrapa Y a lo mejor esta gente estaban preparando Un espectáculo aquí Para manipularlo todo Pero nada de eso Aquí estamos los cubanos de libertad Que llevamos el mensaje del pueblo de a pie Qué descaro Qué descaro Qué descaro Qué descaro Héctor ACC Tú sabes Ellos están ahí La gente ya sabe Todo el mundo tú sabes Dónde están La delincuencia Aquí en Canadá Y ellos todos culprados Porque no pueden hacernos nada Estamos en tierra de libertad Qué descaro Miren, miren para eso Miren para eso Miren para eso Miren para eso Que vive bien Esos son los comunistas Que viven bien Mira Los comunistas Que viven bien Los únicos descarados Que viven bien Mira Este es el personal De la embajada Aquí descaradamente Descaradamente Aquí representando No sé quién Ahí están todos Miren Míralos ahí Delincuentes Y este Ese es Héctor El de la camisa cuadro Es Héctor El de la camisa cuadro Es Héctor Es Héctor y Garza Que fue el que reemplazó A la espía A la otra espía ¿Cómo se llamaba La otra escarada? Vidal Ajá, la Vidal esa La Josefina Vidal A la espía La Josefina Vidal Este descarado Fíjole La después Que la reemplazó Ahí Y ahora lo tenemos Aquí Tú sabes ¿Por qué? ¿Por qué dejaron ¿Qué? Ah, sí Oye Ese loco Que tiene una escopeta En el brazo Sí Oye Los chas Los chas Los chas Están bien Pero eso Esto ¡Oh! 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 López 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 La escopeta López Quédate ¡Eh! Ponto directo Ahí estamos la gente de Libertad, la gente de Patria y Vida. Oye, sí. Mira, ahí está el grandón, la gente del sí. ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad! ¡Patria y Vida! Mira por ahí arriba una bandera lindísima. Mira la bandera esta que linda. Mira la bandera que bonita. Abajo la lindadura. Ahí está. Oye, apoyo, apoyo. Apoyo a la gente, apoyo al pueblo cubano. Tú sabes, la gente de aquí de Canadá siempre apoyando también a la gente. Oye, los que ya se han despertado, que saben todo lo que sucede. Basta ya de manipulación, basta ya de descaro. Pa' bueno ya. Los cubanos por el mundo. Todos los paisanos, coño. Salgan al paso estos descarados. Salgan al paso estos descarados. No, quítenle la careta. Hagan lo que se avergüencen. Y díganle lo que les dé la gana. Si nosotros somos las víctimas. Ya está dedicado. Aquí nosotros somos las víctimas. Así que no aguanten más. ¡FREEDOM FOR CUBA! 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 Son tú de SACC, son la va. Tú le cumplís la dictadura, son la va. Diz SACC, le consula a cuben. Dictadores. Le consula a cuba. Se la dictadura de cuba. ¡FREEDOM FOR CUBA! 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 ¡Ya ganó! ¡Sin ganó! ¡Madecidio! ¡Traidores! Lo lindo que no pueden hacer nada, tienen que estar ahí tranquilitos. Recordemos que hoy es el cumpleaños del sátrapa del innombrable. Y ahí tienen que estar tranquilitos, guantando. Como les gustaría llamarnos a la policía. Para que no dieran palos. Pero no están en Cuba, están en el suelo democrático. Aquí no lo pueden hacer, así que tienen que aguantar. Tienen que aguantar como hombrecitos. Porque aquí no lo pueden hacer. Ahí están, miren, sufriendo. Sufriendo, se acabaron los lives. Se acabó todo. Están muy sabrosos, viendo un juego de voleibol. Que no deberían estar aquí representando a nadie. En vez de estar trabajando, ayudando. ¡Cómplices asesinos! ¡Por eso! Ahí está. Pero con un punto con chiquitín. Ahora, con seis años, y es Ibera o Cervés. ¡Adiós, ánimo, ánimo! ¡Uteless bureaucrats! ¡That's what you guys are! ¡Uteless bureaucrats! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡No, no, está bien! ¡Eso es punto para Cuba, creo! ¡No, no, punto para Cuba! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ya tú sabes, aquí representando, representando la isla, la aldea. La gente de a pie, ya casi sin voz de tanto gritarle a los cingados estos. ¡Apunta bien el de la camisa de cuadro! Cingados estos que tienen a todo un país sumido, sometido, pasando hambre, sin corriente. Y míralo dónde están ellos, mira, con tanto trabajo que tienen, mira, mira dónde están. Mira dónde están, mira. ¡Qué rico! ¡Qué rico vivir en el comunismo! Mira, ellos sí son los que viven del comunismo. No, no, ahorita cómplice, cómplice. Esa está buena, esa está buena. No, 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 no. No, para que ustedes vean a qué punto llega el servilismo, bro. Estos muchachos, por eso, por eso Quireña le dice, oye Eugenio, ponte serio. Porque así fue como le dijeron ellos. Sí, porque el chamaco estaba congraciando con nosotros, y qué sé yo, mucha risita. Y los tipos le dijeron, oye Eugenio, ponte serio. Muchachos, quédese, que aquí no te llaman. Oye, vengan para mi casa todos. Ahí está el consulado. El consulado de Canadá, la gente que está aquí para llevarte el dinero, mira. Eso es lo único que están aquí es para cobrar dólares, no hacen nada, inservible. Si quieres estar en mi casa, que yo cocino rico, muchachos, no vayan para allá. Sí, sí, vamos a ver, vamos a la lengua. Oye, yo cocino rico, ¿qué es eso? Ariel Calvo Chivatón. Pero ese que está ahí, el de la chaqueta negra, es Ariel, que lo está tapando ahora este chamaco. Ese es Ariel Sainz, el director, qué sé yo, nacional del equipo de voleibol. Y al lado está Héctor Higarza, que fue el reemplazo a Josefina Villal. Son las máximas, ¿cómo decirte? Los tipos máximos que representan a la dictadura aquí en Canadá. Recordemos que esta es la capital, estamos al lado de la capital. Y estos descarados son los que están en la embajada principal en Ottawa. Y están aquí hoy, con tanto trabajo que tienen que hacer, con tanta indemnización que deberían dar a las madres por haberle matado a niños, a niños que pusieron a pagar tanques de petróleo, donde deberían estar todos ellos. Mira dónde están, mira dónde están los descarados estos, mira, sentaditos. No más comunismo, no más comunismo, no más comunismo. No, no. no 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 mi maría yo esto miel y limón para mí después miel y limón para mí después ahí los ve ahí los ve directo el de la camisa cuadro ahí pero no están duros Saludos Hernán García, saludos a Abelino Trejo, saludos por allá mi hermano, a toda la gente que está conectado por ahí, el Patriota José Benítez, saludos para ti brother, Ari Juli, saludos para ti, Hernán García, oye se pasan esto aquí, Eri Fortín, saludos, Feliberto Gonzalo Pepín, saludos, Mayling Weber, oye campeona, Mayling, Mayling, saludos para ti, mi amiga, comparte, 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 tíralo por Twitter que tú estás bien dura, está bien duraca en Twitter, tíralo por Twitter para que todo el mundo lo vea estos descarados. Comunistas aquí sentando silla cuando hay tanto que hacer en Cuba, mira, tanto que hacer en Cuba, ellos están viendo un juego de olivor, los traidores estos, mira, la gente muriéndose de hambre, sin corriente. Saludos José Rodríguez, saludos, saludos para todos ustedes, gracias por estar conectado, Agustín Miranda Rodríguez, saludos. Eugenio Ponteserio, José Rodríguez, saludos, saludos para ti hermano, saludos, saludos por allá, Hernán García González, saludos, saludos a ustedes, gracias por estar ahí comentando. Yuneski Monzón Cruz, saludos brother, plata y vida, saludos para ti también campeón, mira, aquí los tenemos esquinados, Yuneski están esquinados. ¡Vamos, vamos! oye saludo Raúl desde Alemania pero los cínicos como aplauden sería más fuerte que hacer más de ruido que este lado entonces vamos a ver si la calidad de los dos lados hace más de ruido, ok? vamos a comenzar con su lado, el coche de la chica ok, ok, mi lado es muy bien 第 2, tres ет полез volvemos la clave de la chica ahí ahora recordó la clave de la chica con su director, los remerceros con su���imiento saturation la clave de tres, los remerceros ieves la Bahnste ya, образ de las negras ¡Y a Canal! 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 ¡Veanlo bien! Esa son la gente que le chupa los dólares aquí, mira. Para lo único que están aquí es para hacer dinero, mira, para cobrarte los dólares. ¡No viajes a Cuba, canadiense! ¡No sustente la dictadura! ¡Traidores! ¡Míralos ahí están todos, mira! ¡Chivatones, mira! ¡Esa son la gente que te quieren arrancar el brazo cuando vas al consulado! Para que les de los dólares. ¡Oye, ahí viene la escopeta! ¡Ojalá estuvieras del otro lado, López! ¡Van! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se le formó ¡Cómplices! ¡Burócrata inútil! ¡Hay pasar un baño público! ¡Vamos, vamos! Oye, esto es así Cuando ellos se creen que están tranquilos Ahí lo cogemos y lo azotamos un poco Partida de delincuentes descarados Oye, esto es lo que tienen que hacer Todos los cubanos Esto es lo que tienen que hacer, señores Denunciar a esta gentusa Donde se meta Donde se meta, caerles atrás ¡Ven a ver, ven a ver! ¡Ven a ver, ven a ver! ¡Patria y vida! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 abajo la dictadura castrista abajo todo representante comunista en Canadá, en tierra democrática abrazo